Porque San Miguel se viste de fiesta. Del 27 al 29 de septiembre. Ven y disfruta nuestras ferias y fiestas patronales en honor a nuestro patrono San Miguel Arcángel. Viernes 27 de septiembre. 9 de la mañana, atletismo interescolar, categoría libre. 10 de la mañana, exposición agropecuaria, ambiental y artesanal. 8 de la noche, encuentro cultural. Sábado 28 de septiembre. 6 de la tarde, procesión en honor al patrono San Miguel Arcángel. 8 de la noche, rumba en la caseta, la sanmigueleña, con la presentación de... ¡Cumbia Calle! Viene de mujer, estoy loco por tu amor. Ya ves que sufro por ti y tu amor por un interés. Domingo 29 de septiembre. 11 de la mañana, celebración de la Santa Misa. 1 de la tarde, cabalgata, veredalo mamaja, San Miguel. 8 de la noche, viejoteca, con la animación de DJ. Y émulo de la música popular. Porque todos los caminos conducen a San Miguel, la Vega Cauca. ¡Los esperamos! Adiós. ¡Los esperamos! ¡Gracias!